Buenos días queridos amigos. Tenemos delante para explicar y para aguantar la lección segunda del curso. Esta lección segunda es un paso más sobre lo que explicábamos hace 15 días. Estamos en mitologías y dije que la mitología es un mundo muy especial al cual hay que volver, al cual estamos volviendo ya, pero que es mejor que volvamos de una forma consciente y responsable. Es nuestro mundo el mundo de la mitología, de tal manera que nuestro mundo de ahora y el personal de cada uno que llevamos dentro resulta intraducible sin recurrir a la mitología. El otro día dije ¿por qué? Porque los estratos, los peldaños de las adquisiciones humanas a lo largo de la historia, humana sobre todo, se acumulan no en estratos exteriores, no es que todo aquello que la humanidad ha vivido, todo padecido y gozado a lo largo de los millones de años, está acumulado en algún lugar, está acumulado dentro de nosotros. Yo soy el heredero de dos millones de años de humanidad. Y por esto todo aquello que el hombre va acumulando de experiencia a lo largo de la historia, no se pierde en ningún lugar, se acumula. Y hace que el hombre que nace de aquella experiencia tenga debajo de sí una tierra fértil, la tradición, los tiempos pasados, en la cual puede echar raíces profundas de forma que el árbol de la vida de uno pueda crecer alto y corpulento, y con una gran copa de hoja sin que el viento se lo lleve. Es decir, creo que terminábamos aquí el otro día, que el futuro depende del pasado. Pero en el sentido positivo, y además del sentido de caminar, que el futuro dependa del pasado, no significa de ninguna manera que hay que volver al pasado para tener futuro. Insisto en que esto se dice demasiado, y es contra toda la mitología. La mitología es dinámica. Siempre es un verbo de movimiento la mitología. Todo se acumula como un inmenso, interminable depósito, como los petróleos de hoy en día, los yacimientos, que llevan millones de años, acumulando, siendo energía, para que luego aplicados a un coche, a un barco, nos pongan en marcha de forma que demos la vuelta al mundo si hace falta. Lo mismo sucede con el hombre. De manera que cuando se invoca al pasado, como se hace hoy, puede ser una huida hacia atrás, de la cual nos curará, espero, la mitología de este año. Lo peor que puede hacer el hombre es volver hacia atrás. Pero puede volver hacia atrás. Y lo decía Heráclito. El hombre que ignora la historia está condenado a repetirla. Eso sí es verdad. Es decir, todos aquellos que nos empujan para que vayamos para atrás, en realidad, hacen un alarde muy feo de ignorantes de la historia. Sean religiosos o políticos o economistas, da igual, o humanistas. Espero que no sean muchos, por lo menos los humanistas, los que invocan la huida hacia atrás para salvación del género humano o del hombre de hoy. Esto es absolutamente anti-humano. El hombre está hecho para caminar. Recuerden que el mejor religioso de los siglos, que es Cristo en persona, siempre decía, ven y sígueme. Siempre se trata de caminar, siempre. Y no de caminar como los cangrejos, evidentemente, que espero que tengamos superados desde hace milenios. Los cangrejos son del Parque Jurásico. Ya está superado el Parque Jurásico, aunque nos gusta tanto, que también es interesante. Y sobre todo en los chicos, hay que ver lo que despierta el Parque Jurásico. Claro, porque todos estábamos allí. Lo que pasa es que estábamos en forma de diplodoco, naturalmente. Estábamos allí, siendo animales, el hombre no había llegado. En la ficción ya está el hombre, pero en el Jurásico, en la era secundaria, no estaba el hombre. Pero estaba. Estaba viniendo, otra vez. Viniendo. Si la evolución hubiese parado en los mastodontes, no estaríamos aquí. Estábamos aquí porque continuó la línea de la evolución. Ni siquiera las piedras, ni las plantas, ni los animales, frenaron jamás la evolución. Y ahora el hombre, invocando no se sabe qué, vaciedades de historia que desconoce, nos dice que hay que volver atrás. Incluso digo religiosamente. La salvación está en Trento, o en la Edad Media, o en volver a los concilios griegos. No es verdad. Esto es anticristiano y antihumano. Y antihumano. Los que han hecho cristianismo ya saben que coinciden las dos cosas. Cuando uno tiene problemas de cristiano, los tiene de humanidad. Y al revés. Y cuando lo humano tiene problemas, los tiene de cristianismo. Ser cristiano es ser hombre hasta la raíz. La raíz que está en las piedras, en las plantas y en los animales. Digo que estuvimos en el Jurásico. Y por esto nos conmueve. Porque nos remueve por debajo unos pozos, unos sedimentos, que todos llevamos de 150 millones de años, nada menos, y que están ahí. Esa profundidad es la que engendra, y la que ahora quiere estudiar, la mitología. Todo se acumula. Y se acumula para hacer futuro, para caminar. La riqueza de los depósitos de la humanidad de siglos pasados están en mí. Y están en mí reclamando y gritando que yo los aproveche y con ellos haga camino, de forma que dentro de mil años o de un millón de años, el Jurásico que somos, modestia aparte, ya sea más humano dentro de dos millones de años. Y que no podemos parar aquí. Ahora fijémonos lo que dirán de nosotros dentro de un millón de años, si resulta que pueden decir, la generación de finales del siglo XX dio un salto atrás de dos mil años. Pues habrá que recuperarlos. Mira qué servicio le hacemos al futuro si damos el salto atrás. Y sin embargo digo que hay tal desengaño hoy en día que la gente invoca el salto atrás como una salvación. La mitología, espero que nos salve de esta situación del salto atrás. Recordemos lo principal que dijimos el otro día. La mitología es un lenguaje. Un lenguaje simbólico. O sea, que es un lenguaje que recurre a los símbolos para decir lo indecible. Y lo indecible no es indecible porque sea indecible de puro idiota que es, sino que es indecible de puro grande que es. Lo indecible es lo que no cabe en el vaso de la dicción, y es indecible. Y cuando una cosa no cabe en el vaso de lo que se puede decir, el hombre podría haberse conformado, cosa que no ha hecho jamás la evolución, siempre va en espiral hacia arriba. Podría haberse conformado y haber dicho, como a veces decimos hoy, y aquí un ejemplo ya sacado de las profundidades míticas de nosotros mismos, el hombre podría haber dicho, no lo puedo decir, pues no lo digo. Tan fácil. Y hoy lo hacemos, ¿verdad? Como esto no tiene solución, pues no la tienen. Y como además resulta que nos toman el pelo, pues nos dejamos tomar el pelo. Queridos amigos, estamos aquí porque nuestros abuelos no dijeron esta expresión, y no se la creyeron. No estamos para repetir, mucho menos para aceptar un desastre. El hombre, apenas llegado, topó con el problema de la expresión. Tenía experiencias y vivencias que, al salir fuera en el grito o en el gesto, y más tarde en la palabra, no cupieron. Y el hombre puede decir, bueno, pues ya que no lo sé decir, no lo digo. Y a sus hijos o a quien fuera, a sus contemporáneos, pues no les dijo lo que le pasaba, porque no lo sabía decir, y se conformó. Pues no se conformó. Y el hombre que vio que había en su vida experiencias que no se pueden decir indecibles, no conformándose con no decir lo indecible, inventó formas de decir lo indecible. Y esto se llama el símbolo y el mito después. De forma que el símbolo y el mito son las expresiones mejor, el esfuerzo logrado o no, ya lo veremos, el esfuerzo por decir lo que no se puede decir. Todavía podríamos intentar profundizar un poco más, lo haré muy rápidamente, pero es muy importante la lección, y preguntarnos, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que el hombre pueda experimentar más de lo que puede decir? ¿No sería normal que la cosa estuviera bien calculada y que lo que el hombre siente tenga recipiente para verterlo dentro y decirlo? Pues que está el hombre mal calculado. ¿Por qué? El hombre puede experimentar lo que no puede decir. O de otra forma, ¿por qué el hombre puede vivir cosas que superan su facultad de comunicación? ¿Por qué? Porque el hombre es futurizo. Porque el hombre es más futuro que pasado. Otra vez, ¿lo ven? Esto quiere decir que el hombre cuando actúa en su profundidad, la tierra es tan fértil, y el pino que se levanta de la tierra fértil empuja con tal fuerza que va más rápido el futuro que viene que la adaptación del hombre al futuro. El futuro que viene no viene que nos lo dan de Marte, somos nosotros el futuro. Pero este futuro que somos nosotros empuja de tal manera desde dentro que vamos caminando más de lo que dan las piernas. En este caso no da de bruces, pero en la palabra no. Cuando tú caminas más de lo que dan las piernas, es que caminas más de lo que dan las piernas. Y has de conformarte, o mejor no conformarte, y decir, bueno, pues ya que yo camino más de lo que dan las piernas, a ver si me invento algo que vaya a la velocidad de lo que yo camino sin que las piernas tropiecen. La bicicleta. Pero es que cuando tenemos la bicicleta, pero es que todavía yo camino más que la bicicleta. Entonces viene la motocicleta. Pero es que yo, y viene el coche, y viene el avión, y es así el hombre. La facultad de futurizar, de hacer el futuro suyo, de hacer del presente futuro, o del futuro presente. Con lo cual sucede que las aguas de lo que uno es, y de lo que uno va siendo, o si queremos poner el futuro como que viene, que está mal dicho, diríamos que las aguas de lo que uno es, y de lo que va a ser, o sea, lo que le viene encima según lo que va a ser, chocan, y aquí sale la grande ola de la mitología. Así que la mitología, espero que quede claro, que no se debe entender cómo se hizo en el siglo pasado con Fraser, el primer mitólogo, y que después curó para siempre Mircea Eliade. La mitología no es un estadio primitivo del hombre. La mitología, o la forma de hablar simbólica y mitológica, no corresponde a una situación pre-lógica del hombre, cuando el hombre no pensaba. O menos todavía, las grandes mitologías nacieron en la infancia de la humanidad. Cuando la humanidad balbuceaba y se tropezaba por todas las piedras, nacieron las mitologías. Pero nosotros que caminamos bien erectos y bien, y ya no tenemos piedra que nos tropiece porque con una patada las liquidamos todas, nosotros ya no hacemos mitología. Y esto era el pensamiento hasta hace poco tiempo. Menos mal que el desengaño del siglo, y sobre todo la precipitación del siglo XX, y la presión del XXI, que ya está aquí, nos han obligado a revisar la posición y poco a poco la antropología recoge la mitología. Porque, ya empiezo con la lección de hoy, esto que estoy diciendo, esta incapacidad de hablar lo que uno siente, que es un futuro, que es el nuestro, nos nace desde dentro. No olvidemos que toda una evolución, desde las piedras hasta el animal, empuja por dentro del hombre. Hemos sido piedra, y lo somos. Hemos sido planta, y lo somos, somos vegetales. Hemos sido animal, y lo somos. Y somos inteligentes, somos inteligentes. Es mucha, todavía esto es hacer gracia a mucha humanidad, porque hay quien tiene por estrenar la inteligencia. Es curioso. Pero somos inteligentes. Y esto ya es el tope en este momento. Ya dije en otras lecciones que el tope del hombre no es este. El hombre inteligente no es lo más grande que podemos lograr. Es el hombre compañero, amador o jugador con la creación. El inventor, creador y amador. Este es el hombre del futuro, y este está llegando ahora. Todo esto, la piedra, la planta, el animal que están dentro, y que son superados en este momento por el milagro de la inteligencia, uno de los tres milagros de la evolución, hacen la presión de dentro y la inteligencia de arriba que por primera vez, por primera vez, toda la evolución, piedras, plantas y animales, sepan qué significa la evolución. Y las piedras, las piedras, las plantas y los animales saben qué significa la evolución porque este inmenso esfuerzo de quince mil millones de años no sabemos lo que significa. Cuando hablamos del hombre de dos millones de años, el hombre, nosotros, tenemos dos millones de años. Y el Big Bang sucedió hace quince mil millones de años. Ahí empezó la historia y ahí empezó la aventura, alfa, que decía Telar, que llega hasta mí a través de la inteligencia por toda la evolución que yo llevo dentro. Digo que yo soy el primero en toda esta evolución que sé de dónde vengo y por qué se acumularon las cosas hasta que llegara yo arriba de las cosas. Pero se puede decir mucho mejor y mucho más objetivamente, el hombre es el lugar donde la planta o la piedra, la planta y el animal saben quiénes son ellos. La piedra sabe quién es la piedra, la piedra se sabe, sí, en el cerebro humano o en la mente humana. La planta se sabe, sí, sí, la planta se sabe en mi cerebro. Y el animal se sabe, sí, en mi cerebro. El cerebro del hombre o el pensamiento humano, la inteligencia, hasta hoy digo, no finalmente, la inteligencia es aquel lugar donde las cosas por primera vez se saben. Cuando todo era mineral, el mineral no se sabía, él, saberse es él el que sabe. El mineral no se conocía a sí mismo y por eso caminaba y estaba descontento de sí, dio el milagro de la vida, la planta. Pero la planta tampoco se sabía a sí misma y descontenta por no saberse, siguió empujando como diciendo, a ver si para arriba encontraremos la luz. Y a fuerza de millones de años, la planta dio el animal. Y el animal, con todo lo grandioso del jurásico que está de moda, el animal no se supo tampoco. El animal no se sabía y descontento siguió empujando como pensando que no pensaba. A ver si más arriba estará la luz. Y a fuerza de empujar, la puntita de la evolución saltó arriba, salió por la tierra como la brisna de hierba y tocó la luz y fue la inteligencia humana. En ese lugar, la inteligencia humana, en el lugar de la inteligencia humana, las cosas quedaron satisfechas, fueron sabidas. Esto debe entenderse bien en el gran proyecto de lo humano para entender dónde va ahora la grandiosidad de lo mitológico. Pongo un ejemplo porque a veces la cosa parece demasiado poética, es que lo es. Poiesis significa creación, es nuestra dimensión la poesía. Lo que pasa es que está desacreditada. Primero, porque la hay muy mala. Yo tengo un compañero que me dice, poesía, son líneas cortas. Hay que ser muy animales para hacer esto, pero me parece. Líneas cortas. Entonces, está desacreditada porque a veces de verdad la poesía son líneas cortas, nada más. Pero bien pensada la poesía, que es simbólica y mítica, recuerden ustedes de alguna poesía, cuanto más mítica es o más simbólica o metafórica es igual, más conmueve. La poesía, cuanto más símbolo, cuanto más dice la cosa por su otra cosa, más conmueve. Y uno podría preguntarse, ¿y eso por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Cuando te dicen, yo que sé, la primavera viene poderosa. Tú dices, bien. Pero si dices, la primavera son bandadas de pajarillos que además huelen a... yo que sé. Pues son mentiras la primavera, no son bandadas de pajarillos, también los hay en invierno. Pero qué curioso que la metáfora, el decir una cosa por otra, lo simbólico, nos conmueva tanto. Porque el hombre sabe dentro de sí que todo forma parte de un conjunto. Y ahora emerge el conjunto y digo que pongo el ejemplo. Si usted me pisa el dedo gordo del pie, que es más sensible, el pequeño, es pisar poco, el gordo, lo pisa usted bien. Yo podría decir, bueno, yo no sé quién, el cerebro mío puede decir, no es más que el dedo gordo que está a un metro y medio de mí. ¿Verdad que sí? Si tú me pisas el dedo gordo, no me pisas nada. Está lejos de mí el dedo gordo. Y ahora, dicho esto, pongo la pregunta. ¿El dedo gordo de mi pie sabe que es mío? Pregúntale. ¿Cómo que sabe? Aquí lo sabe. El dedo gordo de mi pie se sabe y por eso me duele cuando me lo pisan. Pero, pero no tiene cerebro, ¿cómo que no tiene cerebro el dedo gordo del pie? Aquí lo tiene. O es que tú piensas que el cerebro, la uña, para tener cerebro, ha de tener cerebro en la uña. Y el dedo gordo, para tener cerebro, ha de tener cerebro en el dedo gordo. ¿Para qué? La uña y el dedo gordo tienen cerebro en el cerebro y son pensados y sentidos aquí. Y el dedo gordo sabe que es mío no gracias a su cerebro del dedo, sino a mi cerebro, a su cerebro que lo tiene aquí. Bueno, pues, esta es la figura de la mitología de la realidad. La planta es el dedo gordo. Si la cortas no sabe nada, pero si lo metes en el cuerpo de la evolución, la planta sabe que es planta y lo sabe aquí. El cuerpo ha crecido. En vez de hablar del dedo gordo, hablo de una situación prehumana de hace 400 millones de años, las plantas. Y el animal, el león, el león en sí no sabe quién es un león, pero el león en mí sabe quién es un león, porque todo apunta al cerebro humano como meta que hemos logrado hasta ahora y que no es la última, he dicho. Si esto es así, si entendemos que toda la evolución y todo lo que somos y estamos siendo y lo que hemos de ser el proyecto humano es un lugar común, un cuerpo, la figura del cuerpo es muy bíblica precisamente, es un cuerpo, entonces entendemos que todo logra sentido. Y ya nos preguntamos, bien, y entonces, la riqueza y la vida y el cogollo de este cuerpo ¿dónde está? De este cuerpo de toda la humanidad y de toda la evolución. repito, todos nosotros hemos sido plantas durante cientos de millones de años, pero ahí paraba la evolución y la planta todavía no tenía cerebro para pensarlo. Llegaron los animales, unos cientos de millones de años, hemos sido todos animales, pero el animal no tenía cerebro, cerebro pensante, y no se sabía. Cuando llegó el hombre, todo esto logró su cerebro y en el hombre las cosas son pensadas. Uno piensa y pregunta, ¿deben estar contentas las cosas de como las pensamos? Tú piensas una selva que se muere de ganas de ser pensada y dices, la arrasamos y hacemos periódicos. Debes sentirse bien interpretada la selva. Es como si yo digo, los dedos del pie que encima de vez en cuando huelen, los corto. ¿Tú crees que es lo que quieren los dedos de tu pie ser cortados? Bueno, pues pregunta a la selva, a ver, y esas pescas monstruosas que se hacen en nuestros mares esquilmando totalmente las razas de los peces, los peces deben estar conformes de cómo les piensa su cerebro que es el mío. Devastamos, devastamos fuera y dentro porque todas estas vivencias hemos sido plantas, peces, animales, están dentro de nosotros. Nada sucede inútilmente. Así vemos que esto desborda. ¿Cómo se va a decir esto? Y debo decir una palabra más. ¿Verdad que resulta difícil, sobre todo para el que tiene poca palabra, decir todo esto? Y quizás también resulta difícil entenderlo, ¿verdad? Bueno, pues esto ya es sospechoso. Que haya una época humana, la nuestra, a la cual resulte difícil entender las mitologías es que el hombre ha huido muy lejos de sí mismo. Ese esfuerzo que hacemos en la lección pasada y en la de hoy y un poco ya, la próxima ya va más adelante, pero todavía este gran esfuerzo de tres lecciones para que nos entendamos durante el curso sí desde la eternidad. Nuestros abuelos de hace un millón de años, cuidado que son mucho abuelo, ¿eh? Y hombre muy primitivo. Si lo están viendo, yo supongo que Dios debe estrenar la risa porque se pueden partir de risa. Y estarán diciendo, mira aquellos nietos de 1993, lo difícil que les resulta entender la mitología cuando para nosotros era evidente, era evidente. Es sospechoso. Mientras tengamos que hacer esfuerzo para explicar mitología, no insulto a nadie porque a mí me costó dos años difíciles entender el tema. Es una vergüenza, dos años, pero es una vergüenza porque la mitología es el esfuerzo de expresión de lo más mío y profundo que yo tengo. Moraleja. Entonces estamos en una situación en que el hombre para entender lo más profundo y suyo que tiene necesita tres malas lecciones de mitología. Vergonzoso. Eso no les pasó a los tíos de las cavernas ni les pasó a los animales del jurásico. Qué pena, ¿verdad? Por eso hay que resucitar, recuperar rapidísimamente y totalmente la mitología que es lo que estamos haciendo. Por otra parte, sin la mitología el hombre se va. Mircea Eliade decía la mitología no es ni prelógica ni infantil, lo que he dicho antes, es el tejido de lo humano. Pero el hombre que no tiene, que no tuviera, todos tenemos, claro, dentro, el hombre que no tuviera mitología o aquel que la desconoce y desprecia no tiene tejido humano. Quizá por eso somos capaces de matar a mansalva o de tolerar pasivamente hambres masivas en el siglo XX, en el XXI ya. Justamente porque el hombre está devastado de sí mismo. Si yo no sé lo que heredé de mis abuelos y de mis abuelos animales y plantas durante millones de años acumulado en mí, si yo ignoro esto, me voy de mí, no soy yo. Es la condición del hombre. Por eso la mitología ignorada vuelve al hombre al nivel de la planta del animal que él ignora y hace que el hombre sea capaz de cargarse los animales de la tierra como lo hacemos. Son cientos de especies los que están en este momento en peligro último de extinción y los matamos nosotros. Todas estas especies que se extinguen pueblan mi interior humano. Sin ellas yo no estaría aquí y me das cargo. La selva en la cual hemos vivido miles y miles de años por lo menos como pre-homínidos las selvas se terminan en la humanidad. No es que solo no tendremos oxígeno es que no tenemos paisaje interior porque la selva que se va se va a un trozo de mí. Es una selva interior la que se va. Cuando arde el Amazonas algo mío muy mío arde y uno se pregunta claro entonces el hombre devastado por dentro de oxígeno de selvas de mares que es capaz de hacer pues es un salvaje salvaje pre-humano porque los humanos captaron inmediatamente la mitología y como la captaron porque nuestros abuelos de las cavernas se ríen de nosotros hoy en la eternidad que la alcanzaron sin duda porque se ríen de nosotros por una razón muy sencilla porque el hombre actual es un hombre de tal categoría lo digo con ironía pero con respeto tenemos categoría y categoría humana y mucha altura es un hombre de tal categoría irónicamente y verdaderamente que ha sido capaz que esto es muy difícil la primera vez en la historia ha sido capaz de montarse una civilización y unas ciudades como esta de Madrid inmensa y unas convivencias absolutamente al margen de la naturaleza lo cual es una aventura tremenda para eso se necesita mucha cabeza mucha cabeza pero resulta que no es esta nuestra dimensión el mito que veremos muy pronto de la creación dice de una forma indescriptible mitológica que el hombre llegó al sexto día de la creación esta es la mitología babilónica hebrea y nuestra la Biblia y Dios se entretuvo seis días cuando ustedes fueron miles de millones de años pintándole el paisaje fue colgando estrellas en el cielo fue soltando ríos por la tierra haciendo los mares luego llegaron las plantas los días inmensos de la creación y se va poblando el mundo Dios pinta el paisaje y al sexto día llega el hombre el último el hombre el último porque por la evolución porque venía cabalgando sobre todo el esfuerzo de la creación y en segundo lugar porque para que el hombre aparezca necesita un paisaje ordenado y en primavera se puede decir mejor supongo que Dios se hubiese distraído hubiese hecho la tierra nada más sin creación la tierra que es la primera creación la tierra pero monta y lironda peladita y luego dice Adán y lo pone en la tierra el niño le duraba tres horas de que comía y que miraba a Adán sobre una tierra la pelada sobre un desierto y de golpe dice pues claro que aquí la mitología y que bien lo dice igual que tú lo lees y serán seis días o siete y son un año y será real ¿cómo que será real? es tan real que no nos cabe los hombres lograron la dicción perfecta en la cuestión mitológica sobre todo en los puntos esenciales que son los que están en el programa de este año así que el hombre primitivo llegó y se encontró con un paisaje sin el cual no podía vivir había plantas con frutas alguna prohibida y todo frutas había animales había hierbas había oxígeno claro el hombre no puede llegar sino en un paraíso y ahora resulta que hemos montado ciudades artificiales donde cada uno tenemos disponibles ¿cuánto tendremos? 10 o 12 metros cúbicos eso sucede con los niños ¿ustedes han visto lo que pasa con los niños? están en su casa por la noche y los fines de semana si no salen y cuando los sueltan el lunes a un colegio que sea un poco despejado se disparan están saltando brincando dando patadas gritando todo el día claro porque han estado tres días enterrados en cuatro metros cuadrados y un hombre no cabe se necesita un mínimo de paisaje para vivir nuestras ciudades hemos hecho el milagro increíble e inestable de hacer unas ciudades amontonadas digamos verticales como colmenas donde convivimos pero donde no nos conocemos ni nos saludamos donde no vemos una hierba casi donde no asistimos yo que sé al vaivén de la luna que crece y decrece donde no conocemos el nombre de los pajarillos no conocemos el nombre de los cereales o las plantas de espaldas la ciudad es mortal por eso la gente aun sin que el gobierno lo mande los fines de semana se van de la ciudad porque no cabemos hay que respirar fuera hay que volver al campo esto es tan importante que el hombre primitivo justamente porque estaba en contacto directo con la tierra digamos para hacerlo planta al hombre el hombre estaba sembrado en la tierra y una tierra seca tú él se estremecía hoy no hoy la tierra está seca como tenemos recursos y agua embotellada que venden pues ya no hay problema pero la planta no y nosotros somos planta sembrada si su tierra si su metro cuadrado no tiene agua la planta se estremece capta que la tierra está seca el hombre primitivo estaba tan sembrado en su tierra que captaba la sequía como captaba la humedad y captaba la vibración de una tierra o de una tropa de búfalos que venía o de un terremoto que empezaba y que iba llegando captaba las ondas y el hombre en contacto sembrado vital con la naturaleza viviendo de ella la interpretaba y como la naturaleza es tan rica fuera y dentro del hombre al interpretarla le faltó la palabra y entonces captando de ella toda su fuerza logró decir lo indecible a fuerza de mitos que la carne y laำ